La mañana, la mañana Reina de mi corazón, madre y señora Rocío, malaga te corona Y a ti te corona Se abre la puerta del cielo y sale el sol Y tus hijos malagueños te acompañan Una sonrisa en tu bello al ver tu cara Rocío, reina del cielo, victoriana Y ahora ya sé que es todo un sueño Y ahora ya sé que es todo un sueño Ahora te vengo por mi barrio coronar Reina de mi corazón, madre y señora Rocío, malaga te corona Y a ti te corona La luna se emociona al ver pasar Esa luz que se refleja en tu mirada Tus hermanos desde el cielo te acompañan Te veneran y te rezan, gritan guapa Hermanos que aquí me llevan Con este día andando soñaron Son cada estrella pa' tu novia Corona Lindo de mi corazón, madre y señora Rocío, malaga te corona Y a ti te corona La antemadra, la antemadra, mi historiana de azar Juega por nosotros, vigen soberana Tus ajelitos se arrodillan entre tus plantas Madre de los pasos, por Dios Tolona Para que te tengo a mi lado Cuídame siempre entre tus manos Rocío, guapa, malagueña Tolona ¡Viva la vida, Rocío! ¡Viva! ¡Viva la vida, Rocío, Polona! ¡Viva! ¡Viva la familia de Nóloga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!